La tripulación de estos platillos voladores, estos ovnis Vivit Carriño y su zapatito de verano cantando Déjame un beso, un beso que me dure Hasta el lunes Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Que me sostenga, que sea mi alimento Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Para llenar el silencio Cuando te vas, cuando te miras te van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se acodera de mí Que se acodera de mí Pasa el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llegas te vas Siempre que llegas te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso grande, un beso inmenso ¿Cuándo te vas, cuándo te vas, cuándo te vas, cuándo te vas, mis sueños? Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se acodera de mí Pasa el lunes Arbolía 10 Es el día de los enamorados Mi gente de Trujillo Para Rocío Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, déjame un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjamelo todo, déjame amor Déjame la vida, déjame el calor Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Ay, no me digas que te tengo que olvidar Hasta el lunes Arbolía 10 Déjame un beso que me dura hasta el lunes Déjame un beso que me dura hasta el lunes